Urbana y Codigoradio.com presentan GitHub, creando conciencia y uniéndose al cambio. Yo soy 132 Nueva York, Héctor G, Pachamama, Burú, presentando sus más recientes éxitos, Whatsapp y Amor desde el Infierno, de República Dominicana, Exótico, del Bronx, Cortesua, Cuno Locote, de República Dominicana, King Capo, del Perú, Eunice One, El Rimas, El Escorpión, La Bestia del Bronx, en las tornameses, DJ MacLeod.